¡No me afluje compañeros! Allá en el barrio el silencio recostado contra el Ñú, encaucidos de Yaguapirú, suena alegre un acordeón, explota el sapucay de un mencho dominguero, que entre copas y entre viejos se afiebra con el alcohol, retumba en el rancherío esa bosa guardentosa, despierta una buena moza que está esperando a su amor. ¡Oh, relvín y la ginebra que se adueña de las mentes, vivencia que está latente para calmar viejas penas! Entre amigos y chamamé despierta a la madrugada, una docinera se encorda con un dúo cagüiter. ¡Oh, silencio barbiste, en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas del ayer! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.